La beca Laura Poyán sería entregada a una estudiante que mostrará vocación por defender los derechos humanos fundamentales donde quiera que sean violados haciendo énfasis en la incansable lucha en contra de la represión del régimen cubano. La beca va a ser otorgada a una mujer, las candidatas tienen que solicitar la beca y en su solicitud deben incluir un ensayo donde describan la importancia del respeto a los derechos humanos, el respeto a la dignidad de la persona humana, cómo promover democracia y libertad en cualquier lugar en que no la haya y un comité va a evaluar todas estas solicitudes y a escoger a una persona ganadora. Según Rolando Montoya, prevoste de la universidad, la institución educacional ha querido aprovechar la ola internacional de solidaridad que ha desencadenado este triste suceso para que el nombre de Laura Poyán, quien fuera profesora de literatura de la enseñanza media, permanezca por siempre en los anales educacionales de los Estados Unidos. Es muy importante que la juventud sepa que cuando hay injusticias, cuando hay violaciones a los derechos humanos, hay personas que son valientes y que están dispuestos a enfrentarse a esa situación. Y ella es un ejemplo para todos nosotros, es un ejemplo para la juventud en cualquier parte del mundo y nosotros queremos honrar la memoria de ella en forma permanente, queremos que quede para los anales de la historia, las contribuciones de ella, lo que ella hizo y por eso queremos que esta beca continúe aquí en el college. Montoya también nos habló que esta beca fue fundada para que los estudiantes de hoy y del futuro sepan que la injusticia siempre ha tenido adversarios dignos que queden en la historia después que las dictaduras han sido derrotadas. Como dice el dicho, no hay mal que dure 100 años, pero necesitamos gente que esté dispuesta a luchar contra el mal y ella es un ejemplo para todos. Tomás Regalado, Televisión Martín.